Hoy, 18 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Desde la Oficina de Control Interno tenemos este mensaje para ti. Luchemos juntos contra la corrupción para avanzar hacia un desarrollo sostenible, ya que de esta manera contribuimos a proteger nuestro planeta, a generar empleo y a garantizar un mayor acceso a servicios en esenciales como lo son la salud y la educación. ¡Dile no a la corrupción!